Y puro tipo sierra Me dicen enamorado pero yo solo la tengo Todas me dicen en negro, el vino para concierto Pa' mí me gusta chingar, yo sabré verla con amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! Los orgullos que me han hecho vengar Que me sigan las tantas Que me toren el que vive Es como el vino perdido Por un mundo perdido Por un mundo perdido Por un mundo perdido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, prensa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ya le vamos a seguir avanzando por ahí Los corazones se amaron en el barco de policía Los corazones se amaron en el barco de policía Los corazones se amaron en el barco de policía No nos vamos de cualquiera No te abandore, te sufriste porque volé Porque volé, volé, te esperas Y ahí está la tóxica Saludos, seguimos avanzando por ahí con todas tus amigos Los de la Parra, la gente está solicitando Corridos al camarón, se los olvidamos